Buenos días, gracias por asistir a nuestro webinar. Mi nombre es Eduard, de la empresa Aledit Chipset. Somos una empresa especialista en ciberseguridad, servicios IT, tanto presenciales como en remoto, y servicios en el área de cloud. También tenemos nuestro propio data center en Barcelona y en Madrid, y ofrecemos servicios también de backup. Hoy os vamos a hablar de dos ayudas que Red.es pone a disposición de las empresas. Kit digital, que apareció a finales del 2022, y el kit consulting que apareció este año, en verano de este año. Primero empezaremos hablando del kit consulting, a quién va dirigido, cómo solicitar la ayuda y qué soluciones existen. Luego os explicaremos qué es el kit digital, a quién va dirigido, qué soluciones existen, qué soluciones nuevas entrarán en vigor cuando se amplíen los segmentos 4 y 5. Y luego también explicaremos un poquito mejor lo que es la solución de puestos de trabajo seguro, que es la solución para autónomos con la que pueden adquirir un ordenador. Pasemos pues a hablar del kit consulting. Kit consulting está dirigido a empresas de 10 a 250 trabajadores, solo la ayuda a fondo perdido, con la filosofía cero papeles, y está destinada al asesoramiento de empresas. Con ello lo que obtendremos es una hoja de ruta, un asesoramiento en diferentes temas que veremos más adelante, y está dividida en tres segmentos. Segmento A, para empresas de 10 a 50 trabajadores, con una dotación económica de 12.000 euros. Segmento B, para empresas de 50 a 100 trabajadores, con 18.000 euros de presupuesto. Y el segmento C, empresas de 100 a 250 trabajadores, con 24.000 euros. Como ya os he comentado, todas estas ayudas son ayudas a fondo perdido, con la filosofía cero papeles. Lo que obtenemos con esta ayuda es un bono por valor de 12, 18, 24.000 euros, y una vez vayamos formalizando acuerdos con los diferentes agentes asesores, se nos irá descontando el importe de cada ayuda, de la totalidad del bono que nos tengamos concedidos. Esta ayuda la puede solicitar cualquier empresa y ámbito nacional que tenga entre 10 y los 150 trabajadores, que no esté considerada empresa en crisis, que esté inscrita en el censo empresarial y que no haya superado en los últimos tres años las ayudas minimis. En el siguiente enlace de Acelera PYME Kit Consulting, ahí podéis encontrar toda la información referente a la ayuda. Ahí dentro también hay un enlace que os lleva a un formulario para pedir esa ayuda. Nosotros, si queréis, nos podemos conectar junto con vosotros y hacer el trámite. Como ya hemos tramitado varios kits, se nos es mucho más fácil porque a veces se hace un poquito enfarragoso todo lo que es rellenar el formulario de solicitud de la ayuda. Decir que se puede solicitar esta ayuda hasta final de este año, hasta el 31 del 12. Por eso animamos a las empresas que no lo hayan hecho todavía a que pidan la ayuda. Una vez concedida la ayuda, si no se gasta ni un euro de la ayuda, esta ayuda se pierde. Desde el momento que te lo conceden tienes tres meses para formalizar el primer acuerdo. Si no lo haces durante esos tres meses, no hay ninguna contraprestación para la empresa, simplemente pierde la ayuda del bono. Para pedir el primer acuerdo entre la empresa beneficiaria y el agente asesor, desde el momento que nos aceptan el bono tenemos tres meses para el primer acuerdo. Para el resto de acuerdos, como veremos más para adelante, no hay un límite de tiempo, pero se tienen que entrar los acuerdos antes del 25 de mayo del año que viene. Estas son algunas de las soluciones que podemos encontrar dentro del programa KIT Consulting. Como podéis comprobar, en el apartado de análisis de datos y en ciberseguridad, hay varios niveles. Básico, avanzado y en el de ciberseguridad, preparación para certificación. Para poder realizar el nivel avanzado, ya sea de asesoramiento o de ciber, primero tenemos que haber hecho el básico. Por eso os comentaba antes que para firmar el primer acuerdo tenemos tres meses, pero para firmar el resto no hay un plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque para poder hacer los niveles avanzados tenemos que haber finalizado y entregada toda la documentación de los niveles básicos, tanto de análisis de datos como de ciberseguridad. Nosotros os recomendamos el básico de ciberseguridad porque con él lo que tendremos es una auditoría de vulnerabilidades y una hoja y un informe donde estarán todas detalladas, como críticas, graves, importantes, etc. Una vez realizado este análisis inicial de vulnerabilidades, podemos optar o al nivel avanzado o al nivel para certificación. Con el nivel para certificación lo que haremos será crear también una hoja de ruta y os diremos qué es lo que os falta para poder acceder a esa certificación. En el nivel avanzado de ciberseguridad lo que haríamos ya sería un pentesting y una formación a los empleados para evitar el máximo riesgo posible. Otra de las ayudas que estamos teniendo bastante éxito con ellas es el tema de inteligencia artificial. Muchas empresas nos están pidiendo asesoramiento en inteligencia artificial ya que hoy en día en el mercado existen muchísimas herramientas con IA asociada. Entonces las empresas no saben por dónde tirar. Parte del CHPT, que todo el mundo lo conoce, hay muchísimas más herramientas ya que la IA ya va con nosotros desde los años 50. Y luego otro que engloba más todo lo que es la funcionalidad de la empresa es el asesoramiento 360 para terminar de ver qué herramientas digitales pueden ser úteis para nuestra empresa. Como os he comentado todos estos servicios lo que hacen es crear una hoja de ruta. Y luego más para adelante con el kit digital podemos ver cómo podemos implementar las soluciones detectadas en este primer kit, el kit consulting. Como os he comentado el kit consulting termina a finales de año al igual que para las empresas de más de hasta 50 trabajadores en el casco del kit digital. Para las empresas de más de 50 trabajadores el kit digital abrirá los segmentos a finales de este año. Pero ya os podéis escoger a kit consulting con el cual ya tendremos esa hoja de ruta para saber hacia dónde tenemos que ir para que nuestra empresa sea más eficiente y productiva. Pasemos ahora a hablar pues del kit digital. Como ya os he comentado, el kit digital apareció a finales del año 22 con una dotación económica de 3.000 millones de euros y va dirigido a empresas de cero hasta 250 trabajadores. Aquí podemos ver las diferentes categorías dentro del programa kit digital. Hay varios segmentos dependiendo del número de trabajadores que venga nuestra empresa. En la convocatoria 1 está dirigida a empresas del segmento 1, que son empresas de entre 10 y 50 trabajadores. Este segmento tiene una dotación económica de 12.000 euros. Segmento 2 es para empresas de entre 3 y 10 trabajadores con una dotación de 6.000 euros. Estas dos primeras convocatorias tenemos de plazo para presentar nuestra solicitud para que nos concedan la ayuda hasta finales de este año. Al igual que con el kit consulting, animo a todas las empresas que aún no lo hayan pedido a pedirlo. Y nosotros también nos ayudamos a llenar el formulario y desde el minuto cero os podemos acompañar en todo el procedimiento y las subterraciones posteriores si es que las hubiese. Tenemos el segmento 3. El segmento 3 es para empresas de cero a menos de 3 trabajadores. Es el segmento para los autónomos y es donde podemos adquirir un hardware. De esos 3.000 euros, 1.000 se pueden destinar en un ordenador. Luego os explicará un poquito mejor esta solución del puesto de trabajo seguro. Luego para las empresas que no son ni SEL ni S.A. hay una cuarta convocatoria que es para empresas de sociedades profesionales. En este caso, cuando pidamos la ayuda, dependiendo el número de trabajadores que tengamos, podemos acceder a una cuantía o a otra. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene 8 trabajadores, estaríamos dentro del segmento 2, con lo cual obtendríamos 6.000 euros. Pero es una convocatoria especial. No se puede pedir dentro de la convocatoria 2 si no existe que hace con la convocatoria 4. Luego, a finales de este año, dijeron para el último trimestre de 2013, ay, de 2000, perdón, de 2024, pero nos han comentado que puede que sea a principios del 25. Abrirán dos nuevos segmentos. Segmento 4, empresas de entre 50 y 100 trabajadores, con 25.000 euros de presupuesto. Y el segmento 5, que es para empresas de 100 a 250 trabajadores, con un presupuesto de 29.000 euros. También os quería comentar que dentro del segmento 4, empresas de entre 50 y 100 trabajadores, también entran las empresas medianas que, aunque tengan menos trabajadores por el volumen de facturación, que supera creo que son los 10 millones de euros, entran dentro del segmento 4, con lo cual tendrían una reducción económica de 25.000 euros. Ahora pasamos a ver las diferentes soluciones que el PIB digital ofrece. Las que hay arriba, las 12 primeras que hay arriba, son las que están en vigor hasta este momento, junto con el puesto de trabajo seguro, que es la solución para los autónomos, que luego os explicaré cómo funcionan. De las 12 soluciones iniciales, decir que nuestra empresa ha firmado ya casi 200 acuerdos y, sobre todo, el que más nos han solicitado es el sitio web, seguido de ciberseguridad y oficina virtual. Nosotros estamos autorizados a realizar todos los servicios que ofrece el PIB digital, excepto el de presencia avanzada en Internet. Ese no lo hacemos, el resto lo hacemos todos y os podemos ayudar en todo el proceso, al igual que con Equip Consulting. Desde el momento de solicitar la ayuda hasta el momento de hacer las justificaciones y presentar después toda la documentación que se nos pida. Una vez abren los segmentos 4 y 5, entrarán en funcionamiento las cuatro ayudas que veis abajo de color verde. Estas ayudas llevan inteligencia artificial asociada o, en el caso de ciberseguridad, se puede contratar al servicio de ciberseguridad gestionada. Por último, os voy a explicar un poquito la solución del puesto de trabajo seguro porque hay bastantes rumores y bastantes malentendidos. La solución del puesto de trabajo seguro, donde los autónomos pueden adquirir un hardware, un portátil o un sobremesa, va junto con otra de las soluciones. No se puede pedir el portátil solo. En el momento que solicitas la ayuda, te dan un bono por 3.000 euros. De estos 3.000, primero tenemos que contratar algunas de las otras soluciones que ya ofrece el kit digital, ya sea página web, ya sea el antivirus, ya sea cualquiera de las otras soluciones. El agente digitalizador redacta el acuerdo, el beneficiario aprueba el acuerdo y Red.es lo valida. En el momento que Red.es valida el acuerdo, es cuando se desbloquea la opción del puesto de trabajo seguro. En ese caso sí que ya se puede acceder al ordenador. En nuestro caso estamos ofreciendo, tanto de sobremesa como portátil, la marca HP, un ordenador que entra todo el valor económico dentro de los 1.000 euros, y una vez finalizados los 12 meses de cesión, el ordenador pasa a ser propiedad del autónomo, en este caso, o de la empresa, sin tener que pagar ningún coste adicional. Dentro de los 1.000 euros entra todo lo que es el pack del ordenador, juntamente con un antivirus, con un programa de encriptación, y el mantenimiento y acompañamiento durante todo un año. Es decir, que todas las soluciones, lo único que tiene que pagar el empresario, sea la solución que sea, es el IVA. Es un IVA que después se desgrava. Nosotros tenemos que demostrar que hemos percibido ese IVA para poder implementar la solución. Si no, Red.es no nos autoriza a implementar la solución, si no está demostrado que la persona, el autoempleo o la empresa, ha pagado ese IVA. Y hasta aquí la presentación. Gracias al Key Consulting, como ya os he comentado antes, tendremos una radiografía de nuestra empresa, podemos ver qué oportunidades de mejora hay y en qué podemos trabajar para mejorar nuestra empresa, para que sea más productiva y más eficiente y más digital. Juntamente con el Key Digital, implementaremos esas soluciones detectadas por el Key Consulting para hacer que nuestra empresa sea más competitiva si caben. Y nosotros estamos aquí para ayudaros en todo lo que se pueda. Espero que mis explicaciones hayan sido lo más explícitas posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!